Demasiada información encima de la cabeza, para procesar de todos los ciudadanos, la intoxicación ya te intoxica de información que no sabes procesar, que no sabes recibir, que no sabes procesar, interpretar y entregar a otros. Muy similar al engaño, a la manipulación, todo esto genera desinformación. La falsa información, el engaño, la manipulación generan desinformación. Exceso en la proliferación de información falsa, que es tomada como una verdad a medias, o que es descontextualizada para generar algún daño en algún ámbito, o en algún sector particular de nuestra sociedad. Yo creo que desde que existe el ser humano, porque parte de nuestro proceso de comunicación, muchas veces se ve cerrado por prejuicios, por ideologías, por conocimientos y experiencias propias. Entonces la desinformación es tan vieja, creo yo, como la humanidad. La intoxicación empieza, yo creo, a tener mucho más auge a partir del surgimiento de las redes sociales. Pese a que a principios de año, digo, cuando la propia Organización Mundial de la Salud nombra de esta forma, hablando de infodemia, con respecto a la situación de la sobresaturación de información en este contexto pandémico, parecía que, bueno, estábamos hablando de algo nuevo. Y en realidad lo único nuevo era esta denominación o este neologismo que nos permite denominar una situación y un proceso que ya venía existiendo desde hace muchísimo tiempo y que se vio agravado en este contexto de confinamiento. Yo creo que si a uno no le queda respiro para procesar la información, ahí ya hay una señal de intoxicación. Una señal es estar, tener presencia en redes sociales, tener un perfil y ser activo de alguna forma. Eso ya te abre las puertas a que haya un nivel de intoxicación. El aumento en los consumos de pantallas, el aumento en los tiempos de permanencia de cualquier ciudadano, de cualquier persona que tiene acceso a un dispositivo tecnológico que permite una conexión con el mundo, ha aumentado su tiempo de permanencia. Inclusive ha aumentado el caudal de consumos al interior de estos dispositivos y de las diferentes plataformas. Lo que debemos hacer, si somos racionales, pensantes y con responsabilidad ciudadana a la que instamos, es parar. Es decir, ¿me está despertando esto? Algo raro hay detrás de esto. Es ahí donde estas deberían ser las luces de alerta que prendemos para decir, espera, antes de compartir, antes de continuar con esta red de viralización, palabra tan de moda y ya hasta aceptada, digo, por la Real Academia, tiene que ver con si me produce esto es porque alguien está deseando que me produzca esto y que yo sea parte de esa cadena de transmisión. Entonces, ahí hay una luz de alerta a la que debemos apelar para, bueno, para que lo más racional de nosotros pueda actuar. Yo creo que la desinformación o la falsa información también están haciéndole un daño directo a la democracia. ¿Por qué? Por cierto tipo de informaciones que circulan, se generan sentimientos de odio, se generan divisiones, polarización, creencias a favor o en contra de alguien que le hacen daño al libre pensamiento y a la elección, a la libre elección que todos tenemos. Genera esta disolución de la responsabilidad y nos convierte en engranajes centrales de este daño tan profundo que generamos al interior de todo el entramado social. Porque no es menor esto de compartir información falsa, porque estamos generando ambientes y climas de desinformación que son muy difíciles de parar. Contribuimos cuando, aun sabientas de que algo que está circulando en un grupo es falso, no le alertamos al papá, a la abuela, al tío, de que esa información es falsa. Ser responsable con tu propia comunidad de seguidores en Twitter, en Facebook o de amigos o de etc. En que cada uno debiera reconocer su propia responsabilidad al interior de estos actos, porque va a ser la única forma de solucionarlo. El tema no es no usar las redes sociales, el tema es usarlas bien. Y entonces hay muchas formas de usar bien las redes sociales. Todo eso ayuda mucho a encauzar, digamos, la energía que tienen los niños alrededor del uso de las redes sociales. A que hagan cosas creativas, reflexivas, que les ayuden a ser más críticos, más creativos en plataformas digitales. Y en su vida, o sea, digo, que consigamos esto al usar las plataformas digitales en beneficio de sus propias ideas. Por eso insto a quienes tenemos responsabilidad de educadores, roles en la educación, para trabajar fuertemente en la educación mediática y en la construcción de ciudadanía digital a partir de la educación mediática, entendiendo como medios a estas propias redes sociales que más allá y de acuerdo a la biblioteca que tomes o a la teoría que tomes, pero no dejan de ser medios en sí mismos. Entonces, resulta fundamental colaborar en que podamos tener un mundo mejor, sabiendo y cuestionando, volviéndonos ciudadanos y ciudadanas críticas de esta realidad. ¡Gracias!